No va a pasar nada, con el espectáculo de las corridas de toros. Así es, 93 votos a favor y dos en contra, casi unánime, fue la decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes que aprobó el último debate, esa ley que prohíbe las corridas de toros. El protagonista de esta noticia, el doctor Alejandro García, representante de la Cámara. Representante, buenos días. Buenos días, William, para usted y para todos los oyentes. Entonces, quiero decir algo, recuerden que los representantes somos más de 180 y el quórum decisorio es 94, aunque parece ser que hubo una victoria aplastante a lo que jugaron los taurinos, fue, como no podían hundir el proyecto, romper el quórum. Y fue dificilísimo sacarlo adelante, pero lo logramos. Lo lograron, finalmente lo lograron, 14 veces intentaron y finalmente el Congreso de la República le dicen no a las corridas de toros. ¿Por qué sí pasó en esta oportunidad? Es decir, si anteriormente el Congreso no había logrado el quórum o había distintas estrategias que no permitían sacar la iniciativa en adelante, ¿por qué anoche sí el Congreso le dio el aval a prohibir los toros en el país? Porque el proyecto de ley tiene unas características que, uno, garantizan una transición de tres años para que entre en vigencia la prohibición y durante esos tres años se genere la reconversión económica y laboral. Y después de esos tres años, cuando ya entre en la prohibición a regir ahora una inversión para transformar estos espacios, que son las plazas de toros, en espacios realmente para el arte, para los conciertos, para la cultura o para el deporte. Lo cual pasará de tener un uso esporádico a tener mucha más apropiación y mucho más uso por la ciudadanía en general. Representante, buenos días. Aplaudo que esto haya pasado. Llevamos años, las personas animalistas, me considero una de ellas, tratando de que esto sucediera y que una práctica como ya tan... como lo dijéramos. Es decir, en el mundo de hoy el toreo no tiene un espacio, me parece que no lo tiene y que no es un buen mensaje en una sociedad más violenta como la nuestra. Pero quiero hacerle una pregunta. Hay personas que les gusta el espectáculo, más allá de la barbarie de sacrificar un toro, de picarlo, de torturarlo, mientras la gente grita en una plaza. ¿Podría pensarse o podría permitirse espectáculos como los que se presentan en Francia, creo, no sé si en Portugal, donde no hay un sacrificio? Simplemente está el traje de luces, el ole sin hacerle daño al toro, sino como un espectáculo como de malabarismo, ¿podría uno decirle así sin que nadie salga lastimado? ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Darcy Quinn. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Darcy. Alejandro. Dígame, Alejandro también es representante. Te lo agradezco, Darcy. Mira, gracias por esas palabras y ese apoyo. Te voy a comentar por el principio a indicar algo que creo que es importante y luego respondo tu pregunta. Darcy, nosotros logramos que Colombia saliera de ese listado de solo ocho países en el mundo que aún le permitían. Como tú bien lo dices, esa tortura o esa barbarie. Tuvimos muchos años para reglamentar esto. La Corte Constitucional exhortó al Congreso a hacerlo. Sin embargo, el Congreso, como muchas otras cosas, se quedó impávido, quieto, callado y buscó sostener esta trajeción tal cual la iba. Lo único fue, recientemente, dijeron que iban a morigerarlo. ¿Sabes qué propusieron? Pasar la espada con la que mataban el toro, de 87, 89 centímetros a 10 centímetros menos. 70 y algo. Realmente no hubo disposición, lastimosamente, de los taurinos para llegar a ese punto que tú dices. Sin embargo, Darcy, mira que este proyecto permite la reconversión de estos espacios. Y yo invito a los taurinos y a quienes viven de esto que se incorporen, Darcy, en esta reconversión económica y laboral. Y, por supuesto, las plazas pueden ser espacios para que hayan un festival gastronómico para promover la comida española, para que lleven zarzuela, para que lleven ópera, para que hagan actividades que serán importantes y que también, uno puede decir, son valiosas y no agresivas con otras formas de vida, de alguna forma. Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil esto para muchas personas. Yo soy de Pereira, Darcy, una ciudad vecina a Manizales. Y tengo 36, 37 años, cumplí hace 10 días. Pequeño, me llevaron, mi papá me llevó a Correa de Toros. Las personas cambiamos. Cuando tuve 21 años dije, no vuelvo a esto. Sufrí al final, cuando vi al toro cómo lo matan, cómo boqueaba sangre. Las personas y las sociedades cambian. Y eso es lo que está haciendo este país. De acuerdo, de acuerdo. Y además es una de las cosas que le sacan a ver que yo también fui a toros en la Santa María y también sufrí hasta... La única corrida que disfruté fue cuando indultaron un toro. Cuando indultaron un toro la disfruté. Y también toma uno la decisión porque hay un tema social alrededor de esto. O había. Yo creo que eso ya está bastante revaluado. Méntenos su caso, la hora de los adoloridos. No podemos comentar el S. ¿Usted tiene algún problema con este proyecto, doctor Guijano? Cuéntenos. No, ya es una ley, no es un proyecto. Ah, ok. Eso es lo que le está contando el representante. Bueno, pues tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos o no. Todo lo representante. Sí, señora. Muchas gracias por ese apoyo. Muchas gracias por ese respaldo. Esto no fue fácil. Representante. Dime. Representante Alejandro García, con los muy buenos días. Me uno a quienes lo celebran y lo digo abiertamente. Tengo una inquietud sobre el alcance de la medida porque está claro para espectáculos, digamos, públicos. Pero en el mundo taurino existen los llamados tentaderos. Incluso en las fincas ganaderas suele haber pequeñas plazas donde se celebran algunas corridas con o sin la muerte del toro o del novillo. ¿Qué hay para estos casos? Mira, este proyecto de ley prohíbe las corridas de toros y actividades conexas como la becerrada, el rejoneo, la novillada y la tienta. Y se ajusta al tema de la tauromaquia porque es el único espectáculo que tenemos, digamos, que genera maltrato animal, que contaba con un estatuto taurino, una ley que es la 916 del 2004 y hace 20 años. Entonces, es acotado, digamos, a derogar esa ley. Representante, este debate, por supuesto, tiene muchísimas perspectivas y puntos de vista. Hay quienes han querido hablar de la prohibición, del papel del Estado, de la regulación. Yo quiero preguntarle sobre si esto realmente es en términos del maltrato animal el problema. Es decir, es algo simbólicamente muy importante para ustedes. Por supuesto, además hay pocos países que todavía lo permiten. Pero el problema estructural del maltrato animal se corrige con la prohibición de las corridas de toros. ¿Qué van a hacer en donde realmente está el maltrato animal? Que es, por ejemplo, en las industrias de granjas de pollos que no hacen bien su trabajo, en la ganadería, en la pesca prohibida, en donde realmente los animales sufren y de manera masiva. Seguramente hay muchas cosas por hacer. Usted bien lo plantea. La sociedad cada vez es más consciente, la humanidad cada vez es más consciente y va avanzando poco a poco. Las transformaciones culturales no se dan de la noche a la mañana. Cualquier transformación cultural, incluso individual o personal, toma tiempo. Entonces, esto, hoy podemos decir, es un paso más. ¿Saben desde hace cuánto no se regulaba o no se prohibía animales en espectáculos públicos? Desde el 2013, hace 11 años, cuando se prohibieron los animales en circos. Y durante esos 11 años y un poco más, se presentaron sistemáticamente proyectos de ley para prohibir corridas de toros, para ajustarlo, para morigerarlo. Y todos, todos se hundían. Ustedes lo decían, 14 veces se hundió en el Congreso de la República un proyecto como este. Y ayer lo pasamos dejando los pelos en alambre, pero con argumentos, con altura. Claro. ¿Qué pasa con las corralejas? ¿Qué pasa con las becerradas? ¿Qué pasa con esos otros espectáculos alrededor? Donde no hay un sacrificio del toro, pero pues sí hay un tema ahí de maltrato. Las becerradas quedan incluidas en este proyecto de ley, lo que son corralejas, lo que es coleo, lo que es peleas de gallo, no. Esas tres, no. Este proyecto de ley está acotado al Estatuto Taurino, que es la única actividad de estas que te menciono, que estaba reglamentada por el Congreso de la República y a la cual también la Corte había exhortado que se revisara y que éramos nosotros los responsables de decidir cómo continuaba y cómo se equilibra de alguna manera o cómo se genera un balance entre algo que se llama arte y cultura y el bienestar animal. Entonces, pues ayer se hizo esto y pues bueno, habrán espacios, habrán museos, habrán lugares donde podamos ver esto, ver los trajes. Habrá otras formas de aproximarse a esto sin que implique per se el ir picando al toro y el matarlo. Juan Carlos Iragorri, que está en España, pues digamos no hay tal vez un país con mayor afición al toreo que España. ¿Tiene inquietudes también desde la perspectiva de España, de los aficionados al toro, don Juan Carlos, en Madrid? Sí, así es. En representante, aquí en España no hay toros en algunas zonas como en Cataluña, como en las Islas Baleares, como en las Islas Canarias, pero hay corridas de toros en más de medio país, en Andalucía, aquí en Madrid las plazas se llenan, en este momento están en la Feria de San Isidro y se llena, y en la mitad sur de Francia hay corridas de toros igual que en España y matan a los toros. Pero la pregunta que le quiero hacer en concreto es, en Colombia debe haber unas 500 reces de lidia y esos animales son animales fieros que no se pueden domesticar. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque la única solución que tienen los ganaderos tiene que ser sacrificarlos, bien sea que se trate de novillos, de herales, o bien sea que se trate de vacas viejas o de toros viejos, tendrán que mandar al matadero a los 500 animales. ¿No es verdad? ¿Esa es la única salida? Juan Carlos, eso no es cierto. Como yo le venía diciendo, hay tres años de transición, tres años de transición, para que ellos puedan encontrar nuevas actividades. Esto es un tema privado, ellos son los dueños de estos animales, pero además después de los tres años, aún lastimosamente hay países que permiten las corridas de toros, usted bien lo dice, España, Francia, en Sudamérica, países como Venezuela, Perú o Ecuador. Allí podrían seguir su negocio, si ellos quieren continuar con esto. Si ellos quieren transformar su actividad, pues bienvenido sea, y podrán participar de la reconversión económica y laboral que prevé este proyecto de ley durante los próximos tres años. 8.31. El protagonista de la noticia también en el día es el representante a la Cámara, Alejandro García, sacó adelante una iniciativa histórica. Se prohíben las corridas de toros en Colombia. Solo falta la sanción del presidente Petro para que esto se convierta en ley. Doctor García, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un feliz día. 8.32. 8.33. 9.66. ¡Gracias!